Son Chet Baker y Paul Desmond haciendo Auton Libs. Bueno, yo había anunciado cuando arrancamos que teníamos un día muy intenso y de alguna manera muy lujoso, muy interesante y muy femenino también, porque ahora tenemos la presencia de una escritora, Constanza Michelson, autora de Nostalgia del Desastre, Variaciones sobre el Odio, el Aburrimiento y la Ternura. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nos gusta mucho conversar con escritores y con escritoras. Te contaba fuera de aire que hace muy poco tiempo estuvo Fuguet, Alberto Fuguet, con ciertos chicos. Y bueno, está bueno también hablar con narradores de otros países. Bueno, sí, con Alberto compartimos editorial y el mes de publicación, salimos juntos además. Impresionante. Bueno, además sos psicoanalista, has tenido varios podcasts. O sea, tenés como un... sos periodista. No, 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 no soy periodista. ¿No trabajas en The Clinic? Pero escribiendo. Escribo hace mucho, escribo en medios y bueno, escribo ensayo y trabajo en medios y tengo un medio también con algunas personas en mi país y también de acá de Argentina que se llama Barbaria Pensar con Otros y que nació porque la verdad que en Chile hay pocos medios donde se puede publicar temas culturales, cada vez queda menos. Hay un tema en mi país donde los medios se han cerrado cuesta escribir y entonces entre periodistas, psicoanalistas, gente que trabaja en cultura, dijimos bueno, no cuesta tanto hacer una especie, algo más que un blog, pero una revista digital. Claro, claro. Hay bastantes revistas digitales, ¿no? En general acá en la Argentina hay bastantes. Te diría que no hay otra manera hoy de hacer una revista. Sí, exactamente. ¿Y cómo combinás el psicoanálisis con la literatura, digamos, con la escritura? Es que están totalmente emparentadas. La palabra. O sea, la palabra y además una manera de entender lo humano que tiene que ver con esta especie, como digo yo, de narrador interno, de interioridad, que es como una especie también de drama griego donde nos pasan ciertas cosas. Mira, el otro día estaba conversando con un psicoanalista más grande en mi país, que se llama Marco Antonio de la Parra, que es dramaturgo también. Estábamos conversando y de repente me dijo, de una manera muy sencilla, porque cada vez que uno quiere explicar el psicoanálisis es muy difícil. Los psicoanalistas nunca podemos explicarlo demasiado bien, suena raro, en fin. Y él dijo, mira, a mí yo me enamoré del psicoanálisis porque es la única teoría que habla sobre la envidia. Punto. Eso es todo. Entonces, es cierto que el psicoanálisis hace cargo de eso, de lo cual no queremos demasiado hablar y que la psiquiatría hoy día no habla. En mi país también es muy fuerte toda la corriente psiquiátrica en la salud mental. El psicoanálisis es una cosa muy pequeña, que genera cierta suspicacia. Bueno, el psicoanálisis, yo creo que no sé si acá, quizás salvo en Argentina, que es una cosa muy rara. Pero no es lo común. Te digo, esto que estás hablando lo voy a hablar en terapia mañana. Claro. Pero bueno, yo creo que el psicoanálisis, entonces, para mí la literatura tiene algo que ver. En el libro juego un poco con eso, con la imagen de Madame Bovary. Yo pensaba que Madame Bovary hoy día se habría aburrido mucho con lo que se dice del síndrome de Madame Bovary. Que es como, la otra vez buscaba y en internet sale, bueno, el síndrome de Madame Bovary es una especie de deficiencia del ánimo. En fin, está definido como si uno estuviera hablando psiquiátricamente de Madame Bovary. Y eso, bueno, de partida es muy aburrido, pero no importaría tanto lo aburrido como que empezamos a desconocer parte de lo que somos, de la condición humana. Y en ese sentido, el poder ponerle palabras al conflicto es lo que, en mi opinión, nos salva de ciertas cosas que son venenosas, como el resentimiento, la destrucción y la autodestrucción también. Creo que el libro va un poco de eso. Bueno, variaciones sobre el odio, el aburrimiento y la ternura. Constanza Mitchelson está aquí en Flores Negras. A mí lo que me parece formidable del psicoanálisis y creo que también de la escritura, aunque ahora estoy leyendo algunas cosas temerarias respecto de la escritura, pero en tiempos de que la inteligencia artificial acecha como un monstruo que todavía no conocimos nada, apenas un tentáculo, en tiempos en los cuales la psiquiatría, si querés, con todo su negocio químico, multinacional también uno no sabe hasta... Bueno, el psicoanálisis todavía sigue siendo un lugar de encuentro, de singularidad, de sutilezas, que no promete una cura, no promete nada, más allá de indagar, de andar... O sea, yo creo que habilita un lenguaje para poder, para poder, de nuevo, digerir el dolor. Esa es la herramienta fundamental. Porque, mira, yo no sé si acá, pero justo lo hablábamos acá con la persona de prensa de mi editorial también, la escritora de no ficción más leída en Chile, o sea, en el ranking, tiene tres libros en el ranking al mismo tiempo, es una psiquiatra española, que tuve la oportunidad de verla en Chile, que en realidad podría estar vendiendo, yo decía, bueno, no sé, seguros de vida o ketamina o cualquier cosa cuando habla. Y ella explica, tiene unos libros que hablan bueno, como, no sé, ser feliz, como que hacer que te pasen cosas buenas, etcétera, y es muy impresionante porque convoca a una cantidad de gente que, bueno, no es culpa de la gente, que la gente anda buscando respuesta, pero ella da respuestas que son una especie de pildorita, y ahí está todo el asunto. Es decir, si los lenguajes contemporáneos, de lo que llamamos alumental, por ejemplo, nos permiten digerir estas cosas difíciles que son el drama griego que cada uno lleva dentro, el dolor, la envidia, la contradicción. Y esa dificultad para mirar esos conflictos y hacer algo con eso, a mí me parece que se refleja también en la política de la época, que es el lenguaje de guerra, ¿no? El lenguaje para poder hacer algo con el conflicto. Claro. Constanza Michelson, escritora y psicoanalista. Yo me quedé con algo que dijiste un poco al comienzo y que decías que en tu país no hay lugar para, en Chile no hay lugar para hablar de cultura, no hay espacios donde se pueda escribir sobre lo cultural y reflexionar sobre eso. ¿Por qué crees que pasa eso? A ver, primero sería injusto decir que no hay porque hay, por supuesto hay. No hay tanto. No hay tanto. Aparte una tierra de poetas y de grandes narradores, ¿no? Sí, hay mucha cultura y hay mucho efectivamente de esto que digo de revistas digitales y gente haciendo cosas, hay mucha cultura. El otro día apareció en Chile una entrevista que fue bien polémica, la Cecilia Menábar, que justamente decía que volvía a Chile porque en Chile no había cultura y ella venía como a rescatar eso. No, no es así. Hay un montón de gente haciendo cosas. De partida de ese día, lo que ya fue al evento, que lo organizan unos chicos que hacen cosas bien geniales, un concierto en un estacionamiento en un piso menos seis, imagínense. Y han hecho cosas en otro tipo de hoyos por la ciudad y cosas por el estilo. Pero lo que sí hay es que cuesta sostener un medio y yo no sé la razón, los periodistas quizás puedan tener alguna respuesta a eso, pero parece ser que es con un caso muy particular lo que ocurre en Chile con los medios. Que hay pocos medios y cada vez más, o sea, lo que ha pasado con todo el asunto digital es que no han resistido. Hay una serie de... Es que no son sustentables, no es fácil. Yo me imagino que no es fácil en ninguna parte del mundo. Pese a eso, creo que Chile particularmente es donde se han cerrado un montón de medios, y que han quedado sin papel o han tenido que ser vendidos. Eso ha pasado mucho, mucho. Y eso es lo que nos fue pasando mucho, es que nos quedamos sin lugar donde escribir. Por eso, bueno, hay que crear estas otras formas. Pero no tengo la respuesta, quizás, quiénes son propietarios de los medios. Bueno, lo que pasa es que lo que estamos viendo aquí en la Argentina, al menos, es que en realidad casi todos son emprendimientos bastante independientes. Es muy pequeño, muy atomizado hasta ahora todo lo que es la comunicación en general. Pero pienso en el diario AR, que es un espejo y es una subsidiaria del diario ES, que es un diario digital, tiene muchos problemas de sustentabilidad. O sea, es gratis y teóricamente se sostiene con el aporte voluntario de los lectores. Y no está funcionando. Bueno, esa es otra cosa. Yo creo que en Chile cuesta el aporte voluntario de los lectores también. O sea, yo no sé cómo será acá, pero bueno, que también ese es un asunto de los tiempos, donde se demandan cosas, pero no nos responsabilizamos por las cosas. Bueno, esto de hacer una revista fue una idea entre varios, donde no ganamos absolutamente nada. Pero es decir, bueno, no podemos seguir quejándonos que no tenemos dónde escribir. Si queremos escribir, ojalá. Ahora acá está arrancando muy fuerte el tema de streaming. Es un momento en el cual aparecen canales de streaming por todos lados. Todo el tiempo. Todas las semanas aparece uno nuevo. Un canal nuevo de streaming, pero no son independientes. Generalmente tienen a alguien que pone un dinero con el fin de que sea un negocio. Sí, lo que me parece es que no son inversiones gigantes. O sea, que son inversiones que más o menos se pueden encarar. Bueno, pero el asunto quizás que me interesa a mí, porque creo que no soy la persona adecuada para hacer ese análisis de medios, porque no lo conozco tanto, pero sí conozco algo del lenguaje en el sentido de esto de, a propósito de pagar también, ¿no? O suscribirse a los medios para que pueda haber buen periodismo. Creo que ese asunto de la demanda, o los derechos antes que la responsabilidad, el sentirse obligado a algo, a responder por tu pedazo de mundo, es algo que, bueno, que quizás tiene que ver con la cultura, algunos dirán la cultura neoliberal o los tiempos, pero, por ejemplo, yéndome a otro tema a propósito de eso mismo, me tocó ir a una universidad hace poco, en mi país también, a una charla de estudiantes que estaban en paro, y parte de su petitorio era salud mental. Entonces la discusión era cómo se pide salud mental. O sea, una cosa se llama política, que es solicitar mejores condiciones, que se llevan horarios, o horas de trabajo, o menos horas de trabajo, como sea, pero cómo se pide salud mental. O sea, lo que quiero decir con eso es que, la misma cosa de los medios, como que fue una cuestión mágica, que uno pudiera pedir, o comprarse el libro más vendido, y decir, bueno, voy a tener salud mental. La salud mental es un lenguaje, no es algo que se cura como una herida, que en mi país... No es instantáneo. No, en mi país la salud mental se reduce mucho a la idea de lo sanitario. Me quedé con una idea de que vos dijiste en otra entrevista, que es una época donde un rasgo dominante es la psicosis. ¿Cómo es esto? Dije eso, no recuerdo. Pero podría ser, mirá, justo pensando el asunto de la locura, el rasgo de la locura es algo que hoy día buscamos mucho, y que es la transparencia. O sea, cuando dice el dicho este, los niños, los borrachos y los locos dicen la verdad, o ellos son los que dicen la verdad, los demás no dicen la verdad. Es la romantización de la locura, claro. De esa habla transparente, de una habla que se ahorra la autoría, o se ahorra la conciencia ética, elegir qué decir. Donald Trump, acuérdense que su estrategia también era como la incorrección política, y que era parecido a decir todo lo que estoy pensando, versus la corrección política, que era esta cosa que a veces se vuelve media totalitaria, de decir cómo hay que hablar, cómo hay que sentir. Sí, 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 como la represión al frente. Pero finalmente, bueno, ¿cuál es la verdad de la cordura, diría yo? Es la ética, es elegir qué vas a decir. No es ni esa incorrección política que es sin pudor, que es la de la locura, y por otro lado esta cosa como, esta especie de bien histérico, que nada tiene que ver con la bondad, sino como que si tú adhieres a ciertas causas, o hablas de cierta manera, entonces eres bueno, digamos. Claro, las dos están como... Las dos son la antipolítica, la política, lo mismo que el conflicto interno, requiere conciencia ética, es decir, la libertad de elegir, y que no siempre es fácil, si elegir es la cosa más difícil, no elegir como en el supermercado, pero elegir cómo actuar, cómo responder a tus dilemas. Bueno, de eso va el libro a todos. Constanza, admite eso. ¿Cómo responder a los dilemas? Nostalgia de desastre. Arranqué con la lectura, bueno, una instancia clave, que define un poco todo, y a partir de ahí, Nostalgia de desastre. Contanos si podés resumir un poco de qué va la novela. No es novela, es un hígado, porque la verdad es que es un ensayo cultural, mitad ensayo cultural y mitad la narración de una historia también. Lo que yo quería en ese libro, comienzo con una historia de una niña que se ve en un momento traumático, y hay una encrucijada donde el padre le va a disparar a la madre y ella primero dice, mátame, pero después dice, después corre, y está todo el asunto de cómo en una escena se juegan tantas cosas, digamos, se juega el que disparar o no disparar, correr o no correr, entregarse o no entregarse, bueno, a propósito de las encrucijadas. Esos son los momentos que a mí me interesan, pero luego viene la otra encrucijada, que es cuando se te cae un mundo ante lo traumático. ¿Cómo se sigue? ¿Sigues como víctima? ¿Te levantas? En el caso de la niña de la historia, bueno, voy a adelantar un poco, pero lo que a ella le pasa es algo que, una palabra que no usamos habitualmente para eso, pero se aburre, pero se aburre de una manera mórbida. No es que se deprima, se aburre. Y cuando se aburre, come, y come también de una manera mórbida. Se vuelve una especie de terrorista oral. Ahora, toda esa historia, para lo que me sirve, lo que yo quería era crear también una narradora que a veces se confunde con la protagonista y a veces también tiene unos ciertos cortocircuitos, esta narradora donde alguien habla que no se sabe si es la niña que creció o quién es, para mostrar lo difícil que es salir o crecer precisamente en momentos donde se te cae el mundo. Y esa historia no es inocente, sino que me interesa espejearla con la época también. Es decir, ante la pregunta en tiempos de incertidumbre, cuando se acaba un mundo, todavía no parte otro, pueden los pueblos crecer, podemos las personas crecer, o vamos a adherir siempre a los discursos del momento, cristalizarnos en la víctima o en la venganza. ¿Cómo se ve este momento como un momento como traumático? Yo creo que es un momento traumático en el sentido de que es medio paralizante de no comprender de qué va esto, los líderes que están apareciendo en el mundo que justamente, bueno, la locura, la locura, cada cierto tiempo aparece en ciertos, podríamos decir, personalidad, es más narcisista o psicopática, Hitler, sin ir más lejos, ¿no? Pero la pregunta es por qué la psicopatía de pronto se adhiere también o despierta tanto la locura colectiva en gente que no está loca, por decir así. Constanza Michelson, la verdad que muy tentador leer Nostalgia del Desastre, lo vas a estar presentando mañana, en Daín Cultural, que queda en la calle Nicaragua, no sé si acá tenemos la dirección, está la gente de prensa, si no, ahora la busca Mariana, pero es un lugar muy bonito en Palermo, ahí lo vas a presentar. Ahí voy a presentar junto a la filósofa argentina Florencia Badi y la escritora argentina Ana Arzumanian. Mirá vos, ¿a qué hora? A las seis y media. Bueno, ahí estamos buscando la dirección, ¿cuál es? Daín Usina Cultural queda en Nicaragua 4.899. Bueno, bienvenida a la Argentina. Bueno, muchas gracias. ¿Hasta cuándo te quedás? Hasta el sábado. Bueno, la última pregunta es que ¿cuál es el mejor vino? ¿El argentino o el chileno? No me hagan esa pregunta, va a salir todo mal después. Hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad. Depende con quién te tomes el vino. Ahí va, ahí va. Muchas gracias. Costanza Michelson. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.